Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Acepta que el duelo es una respuesta natural a una gran pérdida. Si alguna vez ha experimentado una pérdida permanente de primera mano, sabrá que los tópicos y los consejos no funcionan. No importa si hay buenas intenciones detrás de ellos. Pueden parecer increíblemente desdeñosos e impersonales. Para repensar adecuadamente el apoyo al duelo, veamos primero cómo la sociedad no reconoce a las personas en duelo de la manera correcta y, en cambio, tiende a reducir el gran dolor a las citas de Hallmark. En primer lugar, muchas personas creen que todo sucede por una razón, pero esto no es cierto. Una persona sana podría estar viva esta mañana y morir repentinamente al mediodía. También se nos dice constantemente que la muerte es una lección para el crecimiento personal o espiritual. Sin embargo, decirle a una madre afligida que la muerte de su hijo es algo de lo que hay que aprender implica que su paternidad está lista para ser corregida. Probablemente ese no sea el significado que la gente querría decir, pero es probable que sea la declaración hiriente que escuchará. No es innecesario. La verdad es que la muerte simplemente ocurre, no tienes que experimentarla para ser una mejor persona. En segundo lugar, las personas no pueden evitar iniciar un concurso de duelo cuando escuchan noticias de una pérdida. ¿Recuerdas la vez que tu compañero de trabajo te dijo que también había perdido a alguien después de que revelaras la muerte reciente de un miembro de tu familia? Si bien sabes que quiso empatizar contigo, lo que dijo podría, comprensiblemente, irritarte. ¿Por qué las palabras bien intencionadas tienden a herir o causar ira? Es simple, no hay dos derrotas idénticas. Todas las formas de pérdida son válidas, pero los grados de dolor y los cambios duraderos en la vida que provocan no son los mismos. Una ruptura, aunque dolorosa, no es lo mismo que la muerte, de la misma manera que perder un trabajo no es lo mismo que perder una extremidad. En tercer lugar, nuestras Definiciones culturales y médicas del duelo están completamente en desacuerdo con la realidad del duelo para quienes lo han experimentado. Consideremos el modelo de duelo en cinco etapas descrito por los expertos Elizabeth Kubla-Ross y David Kessler. Tendemos a creer que las personas en duelo experimentan la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación en una secuencia lineal. Si bien este modelo arroja mucha verdad sobre las emociones asociadas al duelo, no todas las respuestas a una pérdida inmensa encajan perfectamente en este orden. Puede caer directamente en la depresión inmediatamente después de la pérdida o luchar con la aceptación por el resto de su vida, y de cualquier manera está bien. El verdadero apoyo comienza cuando podemos llamar cómodamente al duelo por su nombre, una experiencia para integrar y sobrellevar juntos, en lugar de un diagnóstico que hay que superar solos. Descubra cómo honrar el duelo libremente en la siguiente sección. Para llorar libremente, maneja el dolor a tu manera sin sufrimientos innecesarios. El dolor apesta mucho. Lo cambia todo por completo, especialmente a ti. El dolor del duelo merece ser reconocido sin que nadie intente resolverlo, especialmente en su fase más temprana. Si no se aborda, puede infectarse y salir de ti de manera destructiva. ¿No tienes ganas de hablar con otras personas en el funeral? No tienes que hacerlo si no quieres. Simplemente delegue las tareas de planificación donde pueda, luego, quédate solo. ¿No estás listo para ir a los servicios conmemorativos que ofrecen tus amigos? Rechaza esas invitaciones. ¿Es reacio a levantarse temprano o a ir al supermercado en las próximas semanas o meses? Luego quédese en casa y pida que le entreguen la comida en la puerta de su casa. Se te permite reaccionar ante la muerte de forma individual. Lo único que debes reconocer ahora mismo es la diferencia entre dolor y sufrimiento. El Buda dijo una vez que el dolor es inevitable, pero El sufrimiento es opcional. Suena a cliché, pero hay verdad en sus palabras. Puedes tender al dolor, pero el sufrimiento siempre necesita ser arreglado. Pongamos las cosas en perspectiva para que puedas detectar y esquivar el sufrimiento innecesario. Debes sentir el dolor tal como vienes sin tener que sufrir una presión social indebida. No hay necesidad de quitarse el anillo de bodas, limpiar la habitación de su hijo o liberar las cenizas de sus padres inmediatamente, ni nunca. No hay plazos para dejarlo ir, y nadie tiene derecho a decirle cuándo debe hacerlo. Hacer cualquier cosa para la que no estés preparado puede provocar remordimientos innecesarios más adelante. ¿Otra vía para el sufrimiento? Pensando en lo que los demás puedan pensar de ti. La muerte tiende a sacar lo peor de las personas. Muchas veces no saben cuál es la mejor manera de comportarse después de la muerte porque se sienten impotentes. Como no hay una forma correcta de superar el duelo, las personas hacen lo que pueden para sobrellevarlo. Es posible que los suegros tranquilos y distantes de repente quieran hacerse cargo del funeral o plantear cuestiones de herencia. Los amigos de toda la vida pueden dejar de llamarlo para evitar un silencio incómodo. Los conocidos que sí tienen algo que decir pueden expresar mantras sordos de aliento en el momento equivocado. Incluso las comunidades espirituales pueden tratar de decirte que el duelo es una prueba de fe que debes afrontar para ganar puntos en la otra vida. Está bien gruñir o echarse a llorar de ira en estas situaciones. Tienes derecho a estar molesta y, desde luego, no eres demasiado sensible. No importa lo que la gente haga o deje de hacer, nada va a traer de vuelta a los muertos. La ira que sientes es completamente comprensible porque estás sufriendo como nunca antes. Evite a las personas si es necesario. La tranquilidad es crucial en este momento. Recuerda que la muerte no tiene por qué tener sentido, sin importar en qué momento del duelo. Te encuentres, pero especialmente en los primeros días. Y lo que es más importante, debes llorar como quieras, durante el tiempo que necesites. La vida tal como la conocías ya no es la misma. Ahora que sabes que puedes sufrir el duelo de manera única, es hora de que te cuides de manera honesta y sensata para superarlo. La siguiente sección le ayuda a explorar cómo puede controlar los síntomas físicos y mentales del estrés provocado por el duelo. Alivie los síntomas del estrés causados por el duelo en pasos digeribles. Cuando estás de luto, experimentas un estrés intenso. Sabemos que el duelo es una experiencia intensamente emocional. Sin embargo, tendemos a subestimar su impacto en la mente y el cuerpo humanos. Habrá días en los que el dolor causado por una pérdida permanente sea tan intenso que se vuelva insoportable. Cuando los desmayos o la pérdida grave de memoria comiencen a afectar tu vida, es hora de tomar algunas pequeñas medidas para reducir el sufrimiento innecesario. De esta manera, puede atender su dolor emocional de manera continua y suave. Para darte un poco de alivio, comienza a observarte a ti mismo y a recopilar datos. Anota tus experiencias todos los días para facilitar el proceso. Al hacer esto, puedes notar cuando estás un poco más arraigado y cuando te sientes más fuera de lugar. A partir de ahí, será más fácil identificar mejor qué actividad o persona lo apoya o absorbe su energía y tomar decisiones. De cuidado personal a partir de ahí. El proceso no se trata de lo que está bien o mal. Tampoco se trata de poner a prueba tu fe o estabilidad emocional. Es un experimento sencillo que te ayudará a reducir el sufrimiento. Empecemos por la forma en que el duelo afecta a la mente. ¿Ha estado lidiando con la culpa por la muerte de su ser querido? Tenga la seguridad de que repetir el evento en su cabeza es normal, especialmente en casos de muerte inusual o súbita. Tu cerebro está muy estresado. Un hecho que le cambió la vida acaba de interrumpir sus rutinas habituales, por lo que ahora busca pruebas de cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Sin embargo, esos pensamientos intrusivos no son útiles. Pueden impedir que llore su pérdida con el honor que se merece. En su lugar, canalice su dolor con una actividad expresiva, como escribir o pintar. El duelo también puede hacer que cuestione su vida. Puede que te preguntes, ¿qué sentido tiene vivir? Pero debes saber que esto no. Necesariamente te convierte en suicida, hay una diferencia entre no querer vivir y querer morir. Para hacer frente a los pensamientos sombríos, confíe en alguien en quien confíe. No lo sostengas y dejes que se pudra. El estrés provocado por el duelo también puede cambiar tu capacidad de atención y concentración. Es posible que tenga dificultades para recordar dónde están sus llaves o para pagar sus cuentas a tiempo. No seas duro contigo mismo cuando la confusión mental se apodere de ti mismo. Deje recordatorios en toda la casa para ayudarlo a resolver las tareas cruciales. Si la ansiedad se apodera de ti, intenta contar tus respiraciones o leer las etiquetas de los empaques, haz cualquier cosa tangible para calmar tu cerebro. El duelo también puede interrumpir el sueño. Puede tener pesadillas o quedarse dormido a horas impares del día. No pasa nada, tu mente hace lo mejor que puede para mantenerte con vida. Ahora, hablemos de los efectos físicos del duelo. El duelo es una experiencia individual de cuerpo completo. El estrés extremo se ve diferente de una persona a otra. Algunas personas pueden experimentar cansancio extremo de vez en cuando. Otros pueden experimentar acidez estomacal, dolores de cabeza o cualquier afección que antes no existía. Incluso hay casos en los que las personas en duelo heredan los dolores corporales que sus seres queridos fallecidos experimentaron mientras estaban vivos. Independientemente de los síntomas físicos que aparezcan, son la forma en que el cuerpo hace frente al estrés. Para evitar averías dañinas, camine por la casa o haga movimientos simples para mantener suficiente energía. Durante este tiempo, su apetito también puede caer en picado o aumentar. Su cuerpo hace frente al dolor indicándole que coma menos o más. No hay mucho que puedas hacer al respecto, excepto alimentarte con alimentos ricos en nutrientes siempre que puedas comer. Su dieta mejorará con el tiempo. Cuando haces lo que puedes para cuidar tu mente y tu cuerpo, puedes curar tu dolor sin sufrir innecesariamente. No puedes dejar atrás el dolor, pero puedes crear un nuevo significado en torno a él. Pase lo que pase, los días, semanas o meses de duelo inicial acabarán por pasar de largo. En este punto, entrará en la fase de duelo posterior. La sociedad necesita aprender que el duelo no siempre mejora con el tiempo. Puede sentir que el segundo aniversario de la muerte de su pareja es incluso peor que el primero. Es posible que eches de menos a tus difuntos padres más que nunca con el paso de los años. No te preocupes si lo haces. El hecho es que no superamos el dolor, solo con él. El dolor ha llegado para quedarse. La forma en que lo integramos en nuestras vidas determina cómo podemos seguir adelante. Así, cuando estés preparado, podrás empezar a crear formas nuevas y significativas de vivir con ello. Hay muchos métodos para hacerlo, pero todos comienzan con una imagen honesta de la recuperación, y conversaciones honestas sobre lo que es el duelo. ¿Qué es exactamente una imagen de recuperación? Durante el duelo posterior, su vida cotidiana puede ser un poco menos intensa. Sin embargo, es posible que se sorprenda al descubrir que no quiere mejorar. Aunque fueron aterradores, los primeros días de la pérdida fueron comprensiblemente los más cercanos a la persona fallecida. Pero para darle sentido al duelo, se necesita esperanza. Como la esperanza es algo que no se puede ver de manera tangible, ayuda a tener una imagen de anclaje a la que aferrarse y apreciar. Para crear la imagen correcta de su recuperación, responda a estas preguntas, ¿qué aspecto tiene su dolor cuando imagina el futuro? ¿Qué es lo que probablemente sientas cuando lo lleves contigo? ¿Qué partes del duelo inicial estás dispuesto a dejar atrás y cuáles se quedan? Tómese su tiempo para encontrar las respuestas correctas. A partir de aquí, se hace más fácil ver cómo su dolor puede evolucionar y tener un significado único para usted. Ahora pasemos a la parte más difícil, conversaciones honestas sobre El duelo Puede ser difícil hablar con amigos y familiares, y mucho menos educarlos sobre el apoyo durante el duelo. Es posible que se pongan a la defensiva cuando les digas que sus palabras de aliento fueron torpes, y desdeñosas en el mejor de los casos. Después de todo, sólo estaban intentando ayudar. Pero esta es la cuestión, no estás siendo negativo ni despiadado al alzar la voz. Para eliminar de manera efectiva la orden de mordaza sobre la verdad sobre el duelo, debes seguir diciendo la verdad, sin importar quién se ofenda. Necesitan saber que no se trata de ellos, sino del doliente. Mientras lo haces, prepárate para aceptar que es probable que tu libreta de direcciones cambie. Con el conjunto de respuestas que has recibido, puedes distinguir aún más a los amigos, y familiares que te apoyan de aquellos que no pueden gestionar la información sobre el duelo con elegancia. De esta forma, eventualmente podrás reunir a tu verdadero equipo de aliados para que apoyen tu dolor. Recuerda. Que el dolor no necesita ser arreglado, hay que sobrellevarlo de la mano. Con la soberanía y un sistema de apoyo adecuado, puedes honrar la esencia inmutable del dolor, sientes dolor porque has amado y has sido amado. Gracias. 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 Gracias.